Música Muy bien, antes de empezar con el video necesito que vayas y corras a ver el anterior video por el que te enseño a hacer un molde de silicona de diferentes objetos Y bueno, empecemos ya con el video, es muy muy importante utilizar lo que es nuestra protección en nuestra mesa Y vamos a utilizar lo que es la resina, yo lo conseguí en esta presentación Es muy importante que venga la resina y un catalizador para que se endurezca Yo lo conseguí en una mercería o donde venden materiales Lo siguiente que vamos a utilizar va a ser unas argollitas de este donde se ponen los aretes Son muy muy importantes para nuestra manera para que podamos colgarlo como si fuera un collar Vamos a utilizar también lo que es este encendedor, es muy muy importante para poder quitar lo que son las burbujas Lo siguiente vamos a necesitar lo que son unas pinzitas, nuestros moldes del video anterior y unos vasitos de plástico Muy bien, para empezar lo que vamos a necesitar van a ser un vasito con una medida La resina siempre se va a trabajar por medidas iguales Entonces si tú no quieres echar a perder lo que es algún medidor que tú tengas de la cocina Utiliza lo que es un vaso ya que la resina al entrar al contacto con el aire se va a endurecer Así que vamos a repetir en cantidades iguales Si te estás fijando aquí yo estoy poniendo resina hasta la medida Y la coloqué lo que es en un vasito Muy bien y ahora con el catalizador voy a hacer exactamente lo mismo Voy a poner la misma cantidad igual hasta la medida Muy bien, si se fijan aquí estoy poniendo las dos cantidades iguales en un vasito Y esto es muy muy importante ya que la resina tiene un tiempo aproximado de vida de 15 minutos antes de que empiece ya a endurecer Así que lo primero que vamos a hacer ya que están las dos mezclas en nuestros vasos Vamos a agarrar lo que es una cuchara o un palito de madera que si tú tienes Y vamos a ponernos el termómetro y vamos a revolver por dos minutos de manera lenta Muy bien, yo tenía la cama rápido pero creo que los movimientos envolventes deben de ser lentos Y así vamos a hacer la mezcla por dos minutos Una vez que hayan pasado los dos minutos vamos a agarrar otro vasito Y vamos a poner la mezcla y vamos a hacer de igual manera en movimientos envolventes Poniendo la mezcla en el otro vaso Muy bien, ya una vez que ya esté la mezcla Ahora por dos minutos vamos a hacer la mezcla bien bien fuerte Así como lo están viendo en el video Vamos a hacer que todo esté revuelto en la mezcla Muy bien, vamos a poner lo que es la mezcla en los moldes de silicona Que anteriormente ya habíamos hecho, vamos a tratar de hacer el siguiente movimiento Para poder quitar lo que son las burbujas de abajo Y vamos a poner lo que es el encendedor de esta manera para poder eliminar todas las burbujas Aquí no se ve pero ya cuando tú estés haciendo la mezcla vas a ver como todas las burbujas Van a empezar a subir y de esa manera se van a empezar a eliminar Y vamos a hacer así con todos los moldes que ya hemos hecho Recuerda que tenemos solamente 15 minutos desde que empezamos la mezcla de resina Hasta el final para poder terminar todo el procedimiento Muy bien y algo muy importante de la resina que quiero decirte es que la resina es muy muy pegajosa Entonces ten mucho cuidado de la mesa donde vayas a trabajar Porque una gota que le caiga a la mesa ya no se va a poder quitar A menos que lo quites todavía estando líquido Así que ten mucho cuidado, lávate constantemente las manos para que no se te pegue la mezcla Y cubre muy bien la mezcla donde vayamos a trabajar Antes de pasar a secar lo que vamos a hacer es poner las argollas que habíamos elegido Y vamos a empezar a agarrar nuestras pinzas y de esta manera antes de que se seque la mezcla Recuerda que esto tiene que ser dentro de los 15 minutos de vida de la resina Antes de que se empiece a endurecer Muy bien y una vez ya que ya tengamos nuestros materiales los vamos a dejar secar en sombra De tal manera que no le entre el polvo ni nada porque cualquier material se va a quedar pegado en la resina Después de 24 horas de estar secos vamos a retirar los moldes del periódico Y quiero que veas tan fácil como se retira de nuestros moldes de silicona que hicimos en el video anterior Y de esta manera lo único que tenemos que hacer es empezar a empujar de los lados Y de arriba para que la figura pueda salir de una manera muy fácil Y aquí ya tienes el ejemplo de cómo salió lo que es nuestro molde de resina y del molde original Ideales para collares o para sexorios ¡Gracias! ¡Gracias!